¡Nuestro respaldo es al hermano Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca! Pero también le decimos a los ministros que están alrededor de él que trabajen o si no que se vayan a su casa. Voy a nombrar bien claro, el señor Castillo no debe hacer sus chambonadas para que no esté pasando lo que está pasando. A quien le corresponde hacer el juicio es al Poder Judicial. El otro, Franky Molina, no ha hecho despegar hasta ahorita el aparato estatal de hidrocarburos. Él debe irse a su casa porque hasta ahorita seguimos comprando combustible de Argentina, diésel y gasolina. Si el proceso no va, cuando nosotros empecemos a levantar un juicio de responsabilidades, tanto al gobierno de facto como a los ministros traidores del anterior gobierno de Hernán León Morales, porque gracias a esos que traicionaron, como Romero y otros, como Siles, gracias a eso hay este dolor, hay estos muertos. Si ellos hubieran sabido controlar demanda, no hubiera pasado. Pedimos a la justicia ordinaria que se encargue de procesar a quienes correspondan por el acto que cometieron durante el gobierno de facto de Janine Áñez y el golpe de Estado. Ahora, si ellos, aquellos que se sienten amenazados, ¿no?, por un juicio, como así lo dicen, si son inocentes no tienen por qué sentirse amenazados. Yo creo que si Camacho es inocente, que lo pruebe, no, si Janine Áñez es inocente, que lo pruebe.